¡Arriba se viene la fiesta de Bañulo! Quince años en el aire, haciéndote compañía Tu música preferida, tu música preferida Bañulo te acompaña con mucha alegría Tu música preferida, vamos todos a bailar ¡Arriba se viene la fiesta de Bañulo! Para estar bien informado, la gente escucha en la mega La radio de la familia, que a todas las casas llega Ricardo Bañulo Daer, te quiere invitar Para que lo acompañes y vengas a bailar En Bergana es famoso, un programa popular Y este 7 de octubre lo vamos a festejar Quince años en el aire, haciéndote compañía Tu música preferida, tu música preferida Bañulo te acompaña con mucha alegría Tu música preferida, vamos todos a bailar No te lo pierdas, este sábado 7 de octubre Roberto Pelego Muniz, Aníbal de Sousa, Sergio Fernández Jurchartola, Antony Montiel, Martín Ana Foguier, el Mateo Lleon Huguayo Y desde Argentina Silvio Riri, su teclado ¡Malibú! Quince años en el aire, haciéndote compañía Tu música preferida, tu música preferida Bañulo te acompaña con mucha alegría Tu música preferida, vamos todos a bailar ¡Malibú! ¡Malibú! Malibú!